Artesanías en Alpaca, en la estanda de Salta, allí entrevistamos al señor Mario Luna, a quien lo consultamos, cómo es trabajar la misma pieza de alpaca entre varios artesanos. Hola, ¿qué tal? Mira, somos de Salta, somos la única cooperativa que conozco que está conformada por artesanos. Trabajamos en un solo taller, somos ocho artesanos, trabajamos principalmente el metal de la alpaca, también trabajamos el cobre y el bronce, y con apliques en asta, hueso y piedra onyx, que también es una piedra, todos son productos del norte de nuestra provincia, de nuestra provincia de Salta, y trabajamos con productos de la zona. ¿Ocho en un taller y no se pelean nunca? No, por suerte no, nos llevamos muy bien porque, bueno, trabajamos y es un emprendimiento en común, y pechamos todo por el mismo lado, y bueno, cada quien aparte tiene una función en el taller, y entonces funcionamos como un equipo. ¿Cuánto hace que trabajan juntos? Hace cinco años que ya estamos conformados. ¿Qué tipo de piezas hacen? Básicamente nuestro rubro es lo que se conoce como alpaca pesada, hacemos piezas grandes de alpaca, centros de mesa, baldes, pailas, y también, bueno, obviamente hacemos cosas más chicas, portavinos, bandejas, mini centros, azucareras, cremeras, todo lo que sea con alpaca, pero como te digo, nuestra especialidad es lo que se llama alpaca pesada, que son piezas grandes de alpaca, no billutería, sino sobre todo decoración. ¿Dónde comercializan estos productos? Mira, nuestros productos se comercializan principalmente en Buenos Aires, acá en el sur del país, donde tienen mayor demanda, y también vendemos a exportadores que exportan nuestros productos hacia afuera, principalmente Europa y Estados Unidos se venden nuestros productos. Canal Rural sale de Ushuaia hasta Venezuela, ¿cómo hacen para mirar estos productos? Mira, tenemos un sitio en Facebook, se llama, nos pueden ubicar como Artesanías El Círculo, pueden ver nuestros productos y comunicarse a través de nosotros, a través del sitio que tenemos en Facebook. ¿Qué más le podemos decir a todos los televidentes de Canal Rural? Bueno, que compren sobre todo productos manufacturados en el país, que somos productores directos, y que bueno, que nos apoyen, apoyen, digamos, los emprendimientos que tenemos en todo el país, los artesanos. ¿En Salta dónde los pueden encontrar? En Salta nos vendemos nuestros productos a muchos negocios, en Salta no tenemos un local propio, pero sí, vuelvo a insistir, por Facebook nos pueden ubicar o directamente en Salta, estamos en el barrio del Círculo 4, Manzana de Casa 31. ¿Existen también posibilidades para aquellos que comercializan este tipo de productos, para que ustedes contactarse y que ustedes le den estos productos para que se vendan en cualquier lugar de la República Argentina? Exacto, básicamente somos nosotros productores y mayoristas, y vendemos nuestros productos en todo el país, desde Buenos Aires, en Calafate, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, en todas las provincias principales tenemos clientes que compran nuestros productos y los revenden. ¿Qué más le podés decir a todos los televidentes de Canal Rural? Bueno, que no se ubica... Seguramente van a estar en la rural de Buenos Aires, en Palermo, ahí en julio, fines de julio, hasta el 3 de agosto. Principalmente, bueno, sí, básicamente estamos yendo a las ferias nacionales, así que nos puedan ver seguramente en el stand de la provincia de Salta, en la feria de la ganadera, en la rural de Palermo. Bueno, agradecimientos, ¿a quién? Básicamente al gobierno de la provincia de Salta por invitarnos a participar, y bueno, y a Canal Rural por darnos la oportunidad de sanitar todo el país.